hola chicos cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy les traigo mi pedido de campaña 9 así que pues vamos a comenzar primero que nada por lo que yo pedí porque en esta ocasión todo lo que van a ver a continuación son productos para mi mamá para mi hija y para mí así que vamos a comenzar con lo que yo pedí y bien vamos a comenzar por esta pequeña colección de esmaltes que se llama creamy de la creamy y pues bueno los voy a comenzar a sacar para que los puedan ver oigan les quiero dar un aviso aprovechando que los voy a estar sacando por aquí ya voy a comenzar a estar activa en mis otros canales a partir de este mes de junio para todas las chicas que les gustan este tipo de reseñas de hecho ya tengo por ahí varios vídeos de colecciones que les voy a mostrar en ese canal y pues bueno decirles también que en esta ocasión me quiero ir rapidito porque ya sé que tengo un montón que no les subo vídeo chicos pero es que andaba bien ocupada de verdad en pues en cosas de aquí de mi casa y de mi trabajo entonces ya a partir de lunes van a volver a tener su vídeo diario como están acostumbrados y pues bueno ahorita es viernes así que quiero apurarle con este vídeo para alcanzar a subírselos hoy mismo y que lo puedan ver y bueno vamos a checar ay oigan qué bonitos colores me encantó déjenme traerme el folleto para que sepan cuáles son miren es esta la colección de la que les estoy hablando vean los colores qué bonitos aquí en el folleto se ven como muy intensos pero vean qué colores tan bonitos o sea si están intensos pero se ven mucho más alegres ya en físico yo los esperaba como que más chillones pero son como nacaraditos vean no me había dado cuenta de eso están súper padres este es el tono pastelito lila que está bien bonito este otro que también está súper padre y bien intenso se llama pastel de fresa oigan yo pensaba que este iba a ser como que el naranja es que hay un tono que se llama creo que sorbete de naranja pero no este este es pastel de fresa está muy naranja muy bonito y bueno este otro se llama azúcar rosada vean qué bonitos tonos vamos a ver qué combinaciones hacemos con estos con estos esmaltes este se llama sorbete de naranja ven yo era el que estaba confundiendo por allá este otro también yo lo esperaba como que un verde mucho más intenso y es como pistachito así como su nombre lo indica macarrón de pistache está súper lindo también este este tono de verde y este azul que les digo caramelo azul muy bonito también al parecer no todos son así como nacaraditos pero pues bueno eso ya se los estaré enseñando en la respectiva reseña que viene muy muy pronto ok voy a hacer todo esto de lado para seguirle con lo demás estos esmaltes si me preguntan me costó 19.99 cada uno oigan pues si mis cálculos no me fallan tres son nacaraditos y los otros tres son totalmente sólidos pero si lo quieren ver suscríbanse a mi canal de uñas por aquí les voy a estar dejando el enlace y bueno chicos ahora vamos a continuar con esta otra nueva colección de labiales de la línea color trend que también se llama creamy de la creamy déjenme traer el folleto para que los ubique vean son estos de aquí y me costaron 36.99 cada uno como pueden ver son únicamente pues cuatro labiales así que los voy a abrir en este momento pues para ir checándolos obviamente también la comparativa con el folleto la voy a estar haciendo en el respectivo vídeo que también ya ya vienen muy pronto chicas no se me desesperen yo sé que ustedes ya quieren ver las de labiales pero hay es que ahorita tengo pendientes algunos vídeos de perfumes que de hecho ya los grabé y no me la van a creer amigos pero llevo como creo que son 10 los los vídeos de perfumes que llevo hasta ahorita y los que me faltan pero bueno oigan y antes de continuar abriéndolos quiero que vean cómo viene la presentación dice abón color trend es labial de la línea hidratante y pues aquí dice labial hidratante cremoso en barra con protector solar del número 15 y por acá podemos observar el famoso conejito pero no se confundan chicos porque esto no significa que sea libre de maltrato animal ok esto es como que apoyan pero no no es libre de maltrato animal eso es algo que ya mis hijos me traen porque me dicen ya no consumas sabón me dicen no seas cómplice y yo ay pues qué les digo es que de verdad que me encantan estos productos pero bueno miren ahí se ve que ya viene maltratado ay no me digan que es nacarado si es nacarado no lo puedo creer ahí van qué maltratada viene la barra miren aquí sí se puede ver perfectamente la barra y lo nacarado este tono es como que más de lo mismo están de acuerdo como que ya lo he visto en otras colecciones pero bueno este tono se llama chocolate órale este está pero bien fosforiloquillo este es el tono coral y al parecer también viene con ligeros destellos oigan ya los quiero probar necesito ver cómo si tienen buena pigmentación o no ay este está bien bonito este se llama rosa macarrón vean qué padre labial me encanta al parecer este sí es completamente sólido y se ve súper hidratante vean qué bonito contraste de esos dos oigan se fijan que estos labiales son muy parecidos a los esmaltes de uñas de la misma colección de la misma colección creamy y este otro se llama rojo velvet que también está preciosísimo este rojo me encanta y tampoco es nacarado afortunadamente y bueno pues ahí los tienen chicos ahí tienen los cuatro labiales que próximamente pues ya les voy a estar haciendo la reseña ahora continuamos con los siguientes productos y bueno chicos adivinen qué tengo por aquí aquí dice passion ya lo había sacado pero viene pues obviamente viene con su protector así que no lo pude abrir dije no mejor me voy a esperar para ahorita que llegue a casa y pues abrirlo juntos ok entonces bueno este este labial que bueno básicamente es un lápiz un tipo crayón pues es de la nueva línea de labiales que es esta de por aquí que se llama twist and play y bueno en esta ocasión no los compré todos tampoco vean el costo 159.99 cada uno pero no los compré les voy a decir por qué iba a pedir tres de hecho iba a pedir este morado el rosa y también iba a pedir estaba entre este y este no hallaba cuál pero no estoy segura no me hagan caso pero al parecer estos tres o algunos de estos tres no estoy segura les vuelvo a repetir estoy hablando al tanteo creo que son acarados entonces no sé mejor me voy a esperar para que la línea se dé a conocer un poquito más y no comprar a ciegas ok pero por lo pronto este moradito fue el que compré el tono passion así que vamos a ver qué tal viene obviamente pues les voy a hacer la reseña que ya no me voy a tardar mucho en hacerla chicos de hecho hoy mismo voy a grabar estos vídeos de estos labiales vaya primera vez que lo puedo abrir a la primera y por aquí viene pues la caducidad y viene el tono de nuestro lápiz vean en esta ocasión decidí comprarlo porque trae un poquito más que el pasado en polvo no sé si ustedes lo vieron sino pues por aquí se los voy a dejar el otro no llegaba ni a un gramo y en esta ocasión este tiene 1.4 gramos que también es muy poquito es básicamente la mitad de lo que trae un labial convencional pero bueno quise quise probar les vuelvo a repetir vamos a ver esto cómo se abre supongo que es así ok pues si está bastante gruesa la punta déjenme prender la luz oigan pues esto se ve bastante bien quién sabe a la hora de ponerlo no me digan que esto es nacarado no lo puedo creer ay sí chicos están nacarado les digo que al parecer son nacarados yo creía que solamente los tres últimos y creía que passion y electric love no eran nacarados yo los veía totalmente sólidos pero al parecer todos son nacarados oigan si ustedes compraron alguno déjenme el tono y díganme si es nacarado o no o sea súper decepción pero bueno vamos a darle la oportunidad obviamente voy a hacer la reseña y ya estaremos checando a ver qué onda cómo se ve ya aplicado en labios pero ay eso no me pasa nadita 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 que últimamente no sé qué le pasa a la marca que no no avisa cuando son acarados o son sólidos vean el supuesto sacapuntas que obviamente yo no lo voy a usar porque si lo uso pues aquí se me va a ir la mitad del producto entonces pues obviamente no pero bueno en la reseña respectiva vamos a estar analizando bien este lapicito y bueno chicos esos fueron todos los productos que yo pedí como pueden ver son muy muy poquitos y ahora vamos a pasar con los productos de mi mamá que para variar otros lentes más le digo mami ya no compres y me dicen no es que si me sirven me sirven un montón les digo que ella está como yo con los labiales déjenme abrir las dos cajitas para no entretenerme tanto aquí en esto y ahora vuelvo a ver vamos a ver estos primeros se llama ana es el modelo ana y viene en una graduación de 2.0 como siempre todos estos vienen con su estuchito y todo el rollo y vean estos lentitos como pueden ver vienen en degradado en la parte de enfrente esto de aquí y las patillas también vienen en degradado los modelos son muy muy parecidos siempre suele ser como uno o dos detallitos los que cambian pero pues están están bonitos los lentes lo que pasa es que en esta ocasión compró dos les voy a platicar por qué porque venían en descuento el segundo par me parece que venía al 50% no me acuerdo igual por aquí les voy a dejar los precios y vean este tono está súper parecido a los que ya tiene no 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 es cierto retiro lo dicho vean el la figura el diseño que viene en esta parte ahí estos están padres me gustaron mucho oigan un día de estos les voy a enseñar mi colección de lentes porque yo también bueno según yo colecciono lentes pero pues nada que ver mi mamá me súper gana pero si tengo varios modelitos que están bien padres me encantan a mí pero los míos son lentes de sol me gustaron mucho estos también y obviamente pues también viene con su estuchín oigan los ando informando mal del precio no es el segundo al 50% de hecho es 1 por 140 o 2 por 220 y de hecho ahorita estaba checando la factura y me lo marcaron cada uno como 110 pesos entonces bueno eso fue lo que lo que costó oigan con razón o sea no recordaba este modelo no lo recordaba no recordaba haberlo visto viene mal salió mal vean este que se supone que es el modelo ana este es este obviamente este si es pero el otro el otro modelo que se llama tere es este de aquí porque ya me acordé que hasta le dije a mi mamá pero son como florecitas y me dijo no importa tú pídemelo si yo ah bueno no manchen o sea no nada que ver eso es lo que me choca luego de las compras por catálogo que cuando no tienen una cosa mandan lo que les da su gana ustedes están esperando una cosa y les llega otra y luego por ejemplo las representantes son las que quedan mal si me explico porque nada que ver el modelo de lentes vean miren aquí se pueden apreciar mejor absolutamente nada que ver chicos nada que ver vean hasta la parte de aquí en medio viene metálica son casi casi redondos tiene como que un fondo negro con florecillas o dibujitos no sé que sea como rojizos como color bugambilia como no sé muy unos unos vivos muy padres en rosa oigan no me digan que esto es lo mismo porque pues que se los crea su abuelita oigan nada que ver y aquí dice modelo Tere si ven que se supone es este en fin y bueno otra cosa que pidió mi mamá fue esta camiseta térmica negra que viene en talla de grande a extra grande esta fue la que ella pidió oigan y no es la primera vez que compramos de estas camisetas porque la verdad es que salen buenísimas les platico que de estas yo tengo dos porque me gustaron mucho oigan tienen el cuello como redondito y vean son súper delgadas pero a la vez no se transparenta absolutamente nada combinan con todo son de manga larga y por ejemplo para tiempos de frío a mí me encanta porque de verdad es que si te abriga y no la sientes tan bromosa ni nada de hecho las mangas pues te las puedes subir poquito como tipo así tres cuartos y andas pero que es súper a gusto y súper si te abriga entonces vean me encantan estas playeritas igual si las ven y andan buscando algo por ahí súper recomendadas chicos se ve medio malechón el cuello pero créanme que ya puestas quedan bastante bien esta playera costó 139 pesos con 99 centavos ok chicos ahora vamos a pasar con estos últimos dos productos que son de mi hija oigan es que mi hija y yo somos fanáticas locas de maléfica de verdad que vemos cualquier cosa de maléfica y ya la queremos de hecho en esta ocasión en esta campaña 9 venían un chorro de cosas de maléfica pero pues bueno ya le dije a mi hija tú pide lo que tú quieras y únicamente pidió estas dos cosas yo pensaba que iba a pedir una pijama o los calcetines pero no me llevé la sorpresa de que me dijo que únicamente quería estos dos productos y nada más porque ella de hecho nunca compra por comprar saben ella es como que más consciente de lo que de lo que quiere comprar y eso me encanta porque no pide de más ella solamente lo que ocupa y Sam se acabó y bueno en esta ocasión es un cepillo de baño y costó 99.99 y pues vamos a sacarlo oigan me encanta que hagan este tipo de productos en esta ocasión es de la línea villanas vean aquí dice ay está hermoso este cepillo me encanta viene por aquí con su protector de pues de plástico para cuidar las cerdas de nuestro cepillo está precioso ay oiga no me había fijado que viene aquí la capa bueno el traje de maléfica viene hasta acá yo creía que solamente era como que el busto y nada más pero no está súper bonita súper súper bonito me encantó este cepillo ok y ahora vamos a pasar con esta otra que es una cosmetiquera la voy a poner boca arriba de igual aunque trae el protector pero de todos modos no me confío esta cosmetiquera de villanas maléfica les platico que me dijo mi hija sabes que dice vamos a checar las medidas porque ella necesita una cosmetiquera pero ella tiene una que le regalé de color oro rosa pero está más chaparra está como hasta por aquí y me dice es que ya no me caben las cosas dice necesito una más grande porque las brochas que ahorita está utilizando están un poquito grandes que igual ahorita no estamos saliendo a la calle pero pues de todos modos es algo que ella ocupa así que checamos las medidas y me dice pues aparentemente está de muy buen tamaño me dice sí pídemela y no hombre ahorita que la vi de hecho mi hija no la he visto todavía pero ahorita que yo la vi dije no manches está enorme o sea súper sí le va a servir oigan esto está bien delgadito yo esperaba que estuviera un poquito más gruesa y no está bastante delgadita esperemos que no se rompa pronto porque pues sí está muy delgadita sin embargo bueno pues también depende del trato que se le dé y así ay está preciosa me encanta viene de muy muy buen tamaño igual si quieren ver las medidas a ver déjenme enseñarles en el folleto es esta la cosmetiquera aquí se ve como si no fuera muy grande pero en las medidas aquí vienen dice 21 por 18 por 9.5 centímetros y les digo que más o menos lo checamos con una regla y dijimos oye si está de bastante buen tamaño pero ahorita que la tengo aquí en físico la verdad es que sí me impresionó porque la esperaba de hecho un poco más pequeña a pesar de que ya habíamos checado medidas no sé como que mi imaginación no dio para mucho porque sí la esperaba más pequeña pero sí me impresionó que está demasiado delgada yo la esperaba híjole de menos como el plástico del con el que forramos los libros por lo menos así de gruesa y esto está exageradamente delgado vean igual esperemos que no se le rompa si se le llega a romper pues luego luego les aviso y ya les platico a ver qué tal porque así que ustedes digan uy qué barata pues no verdad obviamente pues es por la licencia Disney y ya saben no pues ni siquiera se sostiene como en la foto pero bueno ahorita lo voy a acomodar bonito para que lo puedan ver por lo menos en la foto de miniatura así que bueno chicos esto fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho recuerden que nos vemos en el siguiente video gracias por ver bye chau